Candompe, tango Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada China se va con mate, tango Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el ritango Nació el baile compadrito y orillero, guapo futurista y nostalgioso Mestizaje de europeos Baja 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 Gracias. 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 Gracias.